Yo soy David Leonardo Víctor E. Gómez, fundador de la empresa. Yo soy Cruz Fernanda Jesús Bontérez Patillo, confundador de nuestra institución. Hola, soy García W. R. H. y soy el socio administrativo de la corporación. Vamos a presentar... ¿Qué se hace? Actualmente estudio la carrera de Mecatrónica en área de automatización en la Universidad Tecnológica de Salamanca. Aquí desempeño mis aprendizajes y pasiones adquiridas a lo largo de mi carrera. De igual manera, yo estudio en la Universidad Tecnológica de Salamanca y mis pasiones se enfocan a la programación, al control de microcontroladores, a la neumática o por ejemplo a los PLCs, que es algo muy importante en nuestra carrera. Igual que mis compañeros, yo estudio en la misma universidad, pero mi carrera es Administración Agrocapital Humano. Además que me gusta la carrera, esto puede dar una aportación muy buena al proyecto y a la sociedad. En la actualidad, aproximadamente 5 litros de agua se usan para fabricar una pieza de papel, una hoja. El consumo promedio mundial de papel es de 40 kilogramos por persona. Un tercio de este consumo pertenece a América del Norte. Se estima que el 95% de las oficinas siguen almacenando en papel información en cantidades significativas. De reciclarse 54 kilogramos de bitácoras de papel, se ahorraría el uso de un árbol en la industria. Los papeles usados y los residuos de los mismos se constituyen en un tercio de la basura que se genera. Solo un cuarto de papel es reciclado. Es por esto que ofrecemos S.A.D. como una solución a la problemática planteada. El sistema de almacenamiento de datos es un dispositivo capaz de almacenar información referente a las entradas, salidas o uso de servicios y materiales que ofrece la organización. Funciona mediante la tecnología NFC, la cual le brinda la información necesaria a la base de datos para permitir los accesos. La propuesta de valor consiste en brindar seguridad, velocidad, innovación y un bajo costo al usuario que contrata el servicio. El sistema de almacenamiento de datos es rentable por su adaptabilidad del mercado y uso. Es factible por su accesibilidad de componentes a bajo costo. Y es escalable porque evoluciona constantemente para las necesidades del usuario. Nosotros actualmente estamos en un proceso de incubación, gracias a la Secretaría de Innovación de Guanajuato que nos ha abierto esta posibilidad de llegar nuestro proyecto a la familia Salmantina. Sin embargo, ocupamos ganar esta convocatoria, ya que gracias a los ingresos que pueden dar, podemos hacer este proyecto en grande. El proyecto es una oportunidad de avance y aceleración tecnológica dentro de las distintas organizaciones públicas o privadas que requieren lo que ofrecemos. Buscamos generar con proyectos de este tipo un impulso y de esta forma concentrar la tecnología en el país.